hola carla que está tu trabajo lo vamos a tirar también al pie de la montaña más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono y yo soy luis en rituales curaciones y secretos mágicos como también en rituales de magia más 34 6 40 30 23 23 ahí está tu trabajo muchas gracias hasta pronto